¿Saluda o no saluda? Hola a todos de YouTube Perdona, es que son las 2 de la mañana Pero que estábamos con las ansias De que ha terminado ahora mismo la gala Y digo, vamos a comentarla Ahora que estamos todavía calentitos Pero es que son las 2 de la mañana Y lleva una ya en el cuerpo todo el día Bueno, pues mira Decía una cosa Segunda gala Ya podemos hablar bien de José Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez, sí ¿Qué ha dicho José? José ha dicho José Lito, vamos Bueno, es que la verdad Que la gala en general ha estado un poco Flojilla No lo he encontrado No sé si es por el principio No sé si es que él marca lo que es el ritmo Igual que en Sálvame Bueno, sabéis que aunque Sálvame tenga una directora Jorge Javier Vázquez marca mucho El ritmo de lo que se hace Aquí no parece eso tampoco Así que no sé qué pasa Pero yo digo la verdad A mí el formato Amamos O sea, amo Y amamos Gran Hermano Y yo creo que la polémica de este año No va a estar en los participantes Va a estar en el presentador Que lo veo Me dijo un suscriptor o alguien que comentó Que tengo aquí el nombre que se llama Fernando Paredes Sánchez Que asegura que Mercedes Milá iba a volver Que todo era una mentira Que es 100% seguro que Mercedes Milá iba a estar en el programa y tal Yo te digo a ti que no Porque decías que no ves que este del engaño No es del engaño Es de tu momento Y aquí es el momento ya De Jorge Javier Jorge Javier, la verdad Yo mucho no he seguido ni redes sociales Ni eso Él ha estado más en redes sociales Pero por lo que he visto He visto algún vídeo de YouTube Y decían pues Venían a decir eso Que es que se nota que Jorge Javier Vázquez no ama Tanto el formato como lo amaba O iba a decir esa de Jimmy, por Dios Mira Mercedes Milá Básicamente Él había dicho que él no iba a estar pendiente de redes sociales Y Mercedes Milá era una que estaba a las 24 horas Que estaba ahí, ahí, ahí Que sabía todo Y él se nota que Es que está encorsetado Está Jorge Javier Vázquez está encorsetado Esa es la palabra Está muy a Teleprompter Papá, papá, papá Y además otra cosa Si os habéis fijado El ritmo de la gala Para mí ha sido su porífero Por eso digo que amamos el formato y pues lo vemos A ver si la tercera gala ya mejora Y este año Creo que la va a salvar el formato Jordi Y digo yo y Jordi ¿Por qué no cogió el relevo de Mercedes Milá? Porque es más televisivo Jorge Javier Vázquez Es que no te das cuenta que Telecinco quiere meter el ruido solo en todos lados Pero dice una cosa Hay un dato que la gente No está valorando Al menos yo no lo he visto Y lo voy a contar yo aquí Lo que ha dicho él es cierto Mercedes Milá Miraba las redes sociales El año pasado Ya no otras Otras ediciones Vamos a fijarnos en el año pasado ¿Vale? Había incluso Temas de votaciones En las redes y tal Este año No digo que no la haya Pero está como muy Solo de la app No se le da mucho humo tampoco Y no hay ninguna mención Ni por parte de los colaboradores Ni por presentador De lo que se habla en internet Como se hacía Que se comentaban los colaboradores Yo creo que le han cortado el grifo Los colaboradores Que no habléis de esto Que no queremos Eso es así Porque el año pasado Estaba todo el mundo En la red social En Twitter No se que Este año Caput Y no había ni una sola mención Y no me digáis Que es pronto Ni siquiera un Hola que tal Al gato encerrado Es verdad que eso Siempre lo comentaba Mercedes Y no voy a decir Lo que dijo Ismael Beiro Si queréis Mirad el vídeo Por ejemplo Fórmula TV Bueno que coño lo digo ¿No? Es que eso estuvo muy mal Lo que dijo básicamente Y Que lee muy bien Ahí está No quiero excederme Buscarlo Que es muy bonito el vídeo Mira no quiero volver a entrar mucho En la primera gala Pero la verdad Que pasaron muy desapercibidos Todos los que estaban ahí Que se homenajeó Muy poquísimo A Mercedes Milán Y que Jorge Javier Le hizo un feo muy grande A los concursantes A Ismael A Ismael Y a Pepe Y a Pepe Y bastante educación Tuvieron en callarse Sobre todo Pepe Porque el dardo enderenado Disfrazado de misil termonuclear De Tú eres homofóbico Dice pero Y el Pepe dice Si no estoy hablando Si estás con Ismael Pero bueno da igual Bueno vamos a lo que vamos Si yo tengo aquí Mis chuletitas Que quiero empezar por el final Quiero empezar por el final No será mejor decir Lo que ha salido de la casa Y ya de lo que estamos encima Para que vamos a hablar de ellos No si es que Quiero empezar por el final Por eso Es que me ha parecido Que esos chiquillos No tenían derecho A unas imágenes A una entrevista A un vídeo A un tal Me he quedado muerta Que esos chiquillos ¿Por qué? Que que Pues nada Ahí han salido Unas palabritas Y Gloria Hombre yo sé que luego está El tema del El del debate El tema de Pero no Ese no es el Por el rato Al que estamos acostumbrados Claro es que no hay Es que es raro Porque yo pensé Jorge Javier Vázquez Meterá Rorito Sálamé Y ¿Cuál es Rorito Sálamé? Sacar trapos sucios Y Pero es que No lo digo como algo bueno Ni algo malo Es que literalmente No hemos visto nada de eso Ni siquiera De la propia casa No lo he dicho Mira Mira Cris ¿Qué pasó con Fernando? Ese pequeño Ese pequeño cruce De conceptos Que habéis tenido ¿No? ¿Y qué pasó? No que Fernando Estaba un poquito No estaba celoso De que tú estuvieras Solos con las niñas Estando en vuestro gran momento Él se sintió desplazado No dijo nada de eso Oye Y a Laura Laura ¿Cómo te sientes Que Merichel ¿Crees que es sincera? No sé O sea Estos dos chavales Han entrado Como carnaza Para el formato Era gente Que sabíamos Que se iban a desechar Porque a ver Entre Laura Y Merichel Merichel tampoco Que son locuna Lumbrera Ni nada de eso Pero me refiero Yo creo que a Laura A la pobre Tal como se está comportando En la casa Es que al ser un poquito Como la Como la segundona Super amiga A la de Merichel Está acostumbrada A que Merichel Hable Al hablar tanto A ella Van a alargar A Laura Y Cris Se juntó mucho Con las niñas Yo creo que ha sido Un poquito más de Más consensuado ¿Vale? Pero lo de Laura Estaba claro La pobrecita Adolece de eso Yo para mí Es que hay muchos Concursantes Que no Son muy planos Para mí Yo creo que son Demasiados parecidos Pero vamos a empezar Mira vamos a empezar Un poquito por el orden De como ha ido la gala La gala cuando ha empezado Pues ha empezado Lo típico Han enseñado las broncas Han enseñado Estuve abierto la boca Perdona Así Abrí la boca Porque eso Lo que pasa No puedo bostezar Es que lo que no entiendo Es como no me quedo dormido Después al Jorge Javier Vázquez Que hombre tan aburrido Pues ha empezado La gala así un poquito Han echado unas imágenes De las broncas Que ha habido Que las broncas Bueno No ha salido La que Porque esa sí La he visto yo En un resumen Que le comentó No recuerdo Quien le comentó Que estaban hablando Sobre la edad de Bárbara Que le dijo Una que Dice Tú tienes 50 años Y ella se molestó Ah esa fue clara Que yo ya le digo Que no pongo No pongo en duda La edad que tenga Que tenga Bárbara Ahora quiero pensar Que por tanto Cosas que se ha hecho Que quizás tiene Los rasgos así Un poco más así Ah pero que hoy Me he enterado yo Pero eso se ha resultado clara La tía Que hoy ha salido En un programa De por la mañana Que me la está pasando Mi amiga Por el whatsapp Una mujer Con 62 años Con 62 años Que está embarazada O sea que tampoco Tiene que ver Nada lo de la edad Porque me lo decía Ella Dice niña No tiene nada que ver Con la edad Dice mira Está con 62 años Embarazada Con las cosas del querer Con lo de la estatura Bueno pues han hablado De esas broncas Pero no ha salido De esas Han salido Más que nada Centralizadas En lo de Miguel Yo creo que están Protegiendo mucho A Barbecue A Bárbara Ya sabe el nombre De youtuber No lo sé No yo creo que sí Porque no ha salido Casi nada Luego han hablado De la Bueno se ha visto También la bronca Esta que tuvo Con Miguel Pero ahora Entraremos en profundidad Y han hablado También un poquito De las relaciones En plan mariposeo Que tenía la niña Esta La zafata Como se llama A Dara Liando Liando A Rodrigo Es Es que ha estado jugando A Tenia Y a Paul A Tenia Hay un juego Que jugaba con uno Jugaba con otro Le decía Tú eres el protagonista De mi sueño Pero vamos Que lo hacía descarado Que estaba jugando Lo que pasa Que en un juego No estaba jugando Porque se lo hacía descarado O sea que lo hacía Que no es que lo hacía Con mala idea Sí Pero Sí Pero si En la calle Raya Imagínate Estaba ahí 24 horas Encerrada Es lo que pasa Que ella misma Ha llegado un momento Que se ha dado cuenta De que estos juegos Y más ahí Porque ahí está Ella no se ha dado cuenta Sí Ella se ha dado cuenta Que sí Que se ha metido Que tú no la has visto Julio Se ha metido en la cama Se ha puesto a llorar Ah no Eso es el paripé Eso fue Después de que Rodrigo Le dijese A mí no Niña No ¿Tú no has visto Esa escena? No Hay una escena Que están Rodrigo A Dara y Paul Y le están Contando cosas En el oído Y le dice O sea Le dice ella A Paul Algo así como Tú eres Tú eres el que me Tú eres el que me gustas Algo así Y se va Y se va Paul medio Sonrieto En plan Me voy a ir de aquí Porque Y está Lo que Rodrigo Y le dice ¿Qué es lo que le has dicho? Le he dicho esto Y le dice Lo mismo En plan Al oído Y Rodrigo Muy serio Así sin cambiar Y conmigo No Niña A mí estas cosas No Y desde ese momento La plantó Y la dejó Como a la mierda Tía Bueno Yo he visto también Que Y luego fue Por eso Ella lloró Fue Rodrigo El que le cortó el rollo Vale A mí no me van esos juegos Yo lo que he visto Es Que ella siguió con eso Y luego siguió jugando ¿No? Y entonces Luego hubo una fiesta Y en la fiesta Estaban también jugando Con la otra chiquita De Valencia Con Beatriz Y entonces En ese momento Que se vio ella Ese juego Ya dijo Dices que a mí Este juego de cuatro Dice No me gusta este cuadrado Que se ha convertido Porque parece que estaban Picándose dos parejas A dos parejas Y entonces Cuando lo que es la realidad Que Adara Está totalmente sola Que la han dejado tirada Y entonces Ya en ese momento Es cuando ella Ha dicho que no Y entonces Es cuando Paul Se ha metido En la cama con ella Y ya Han estado ahí Que se ha quedado Un poquillo así Pero ya Como que se ha Se ha relajado más La cosa Ya no ha seguido El juego ese Pero básicamente Ha sido por eso Porque Rodrigo Pasaya cuatro kilos Ya dice Mira Me voy a hablar Con Beatriz Es la verdad Muy bien por Rodrigo Que nos ha dejado De vacilar Y unas cosas Son juegos Pero Juegos de atracción Física Eso Ni siquiera En la discoteca Se ha divertido Cuando se conoce La gente Sabéis Y a mí Que la azafata Ya ha hecho eso A mí me ha dejado O sea A mí Personalmente Me ha bajado Varios puntuales De niña A mí no A mí me parece Un juego Muy normal De que te está riendo Y con A mí tampoco Es que yo no le doy Tanto Que te está riendo Haciendo esas coñas Sí Porque lo está haciendo La cara Lo está haciendo La cara No lo está haciendo De espalda A mí no me parece Vamos a ver A la cara Le ha hecho Los dos jijijajá Para que sepa Que habla con los dos tíos Pero cuando ella Se ha quedado sola Con cada uno Le ha soltado de todo Alicia Bueno A mí no me ha parecido Tan Bueno Pues mira más Twitter Hija mía Te hace falta Vale Pero Es la impresión Que a mí me da Yo puedo tener mi opinión Cada persona Tiene su opinión Te lo repito Ella hace las bromas Hace los juegos Maravilloso Paul Y Rodrigo Aparentemente Le gusta Que sí Que me he enterado ya De todo lo que me has dicho Pero que cada uno Tiene su opinión A ti te puede parecer Eso y a mí Vale Yo me quedo con la opinión De Rodrigo Que le ha mandado a la mierda Así de claro Yo me quedo con Que tampoco es tan importante Lo que pasa Que no le doy tan importancia Yo no Ni siquiera Ya se sientan juntos De hecho No quiere ni eso Que yo no le doy tanta importancia A lo que es el juego ese No le doy tanta importancia Lo que pasa Que sí es verdad Que si luego hay sentimientos Y eso Empiezan tonterías Pues mejor cortar las cosas así Vamos Que si Adara fuese un hombre Ya estaría la gente Piendo su cabeza Pero como es chiquilla Pobrecilla Y después ya hemos pasado El tema de los expulsados Sofiados Sofiados Ya hemos pasado El tema de los expulsados No compare a Sofía Con a Adara Por Dios Dale una semana más Vale Muy bien Dos días Después el tema de los expulsados Ya pasamos al tema de los expulsados Que la primera expulsada Pues ha sido Laura La que han La que han dicho Pe Y bueno pues Pe Ella quiere matar a Cris Se la dio Laura Y le dio Su caja Su amiga Le dio su caja Llevaba dos cajas Por si tiene la oportunidad De salvarse Y luego pues Ha sido Cris Ahora si Sufre Que llevaba Tres cajas Llevaba su caja Y tres más Y tres cajas Que le han dado Los compañeros Que le ha dado Su amigo Que le ha dado Alan Y que le ha dado Pablo Pablo Madre mía Lo que se nos viene La Asturiana Ha tenido Una bronca También Increíble Con Arana Porque Pues mira La verdad Ha sido Adara Yo creo que eso va En las personas Porque yo siempre he sido Una persona Muy de tocar Y yo Aunque haya tenido pareja Yo puedo abrazar A otros chicos Y eso no significa Que le falte De candelas Si candelas Es que Clara Es que Clara es la otra Clara es la grande La Asturiana Sí Candelas Candelas Y entonces pues Estaban hablando De eso No es que yo si tuviera pareja No me relacionaría aquí Y eso Y ella Oyó las campanas Y ella se lo tomó En plan personal Y se lió Salía Hay una traca Y claro Ahí tuvo una bronca Con la Con la Por supuesto Candela Le dijo de todo Pero no he dicho Bueno es de todo Bueno es que le dijo Es que si no vas a follártelo ¿Para qué la vas a abrazar? Como Joder tía Así literal ¿Eh? Follártelo No ¿Y eso quién lo dijo? Candelas A dar en la Me comida Ah claro Eso Sí 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 Y encima Con esa frase literal Corra Y la otra Si yo no le he dicho nada Yo no le he dicho nada No Vamos a ver Esta Ella le dijo Que ella Quién era Para decirle esas cosas Y tal Y entonces fue La Candela La que le dijo a Arana Dice Tú porque no sé qué Que vayas a follar algo Y eso Y le dije Claro La otra se sintió ofendida Porque la otra La había hablado así En plan de Falta de respeto Porque eso ya no es Falta de respeto Lo de follártelo ¿Qué pasa? Que vas a follártelo Sí Y eso ya es una falta de respeto Y entonces ya Después ya la otra Se puede haber dicho Que te gustan Que quieres algo con ellos Se puede decir Lo mismo de 20.000 maneras Igual molestan igual Pero lo de follártelos En la tele Delante de todo el mundo Es como si yo A mi novia Que la quiero mucho Igual le hablo un poquito feo Pero tenemos la confianza Y no nos ve nadie Pero hay ciertas confianzas Incluso Otra de la bronca más Y ha sido la Barbie Con el Miguel Con el metido El Pablo por medio El Chris Y todo eso Que se han metido ahí Que la Eso es muy fácil Lo que ha pasado Que la Yo el momento ese Que he visto Que estaban hablando El Miguel Porque lo primero que pasó ¿Qué fue lo que pasó? A ver La primera enganchina Lo que pasó En la Primera Es que Una chorrada Simplemente que se van mal Y la tipa Bárbara Es que saltó Ah vale vale Ya me he acordado No 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 Ya me he acordado Ya me he acordado Resulta de que Miguel A mi me gusta Miguel Porque además que lo veo Una persona Que por lo menos Me interesa Me interesa Estaba diciéndole algo Que a mi me parece Muy coherente Le estaba diciendo Ella estaba sentada Y el estaba de pie Diciendo Porque ella dice Porque los considero Mis amigos Y eso dice Vamos a ver ¿Tú consideras En cuatro días Que llevas aquí Amigos? Dice hombre Verás tú Le puedes tener Un afecto Una cosa Dice pero amigo No se puede considerar amigo Dice yo aquí No considero amigo A nadie Dice esto es un concurso Bueno pues a mi me estaban Pareciendo unas palabras Muy coherentes Y muy lógicas Y la otra Y la otra se lo tomó Aparte de ser un clásico Grande hermano Que era muy frío Que era un tío Sin sentimientos La Barbie va y se lo cuenta Al Pablo El Pablo dice Lo que está Como tratándolo Porque era muy malo Porque Y le salta Al Pablo Calla que tú eres Todo plástico Bueno 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 No pero eso fue mucho Pero eso es como el tercer acto Vamos la Barbie Ha ido contándole a todos Lo que ha dicho Miguel Que sepas que Miguel ha dicho Que para él no sois amigos Que para él esto Vamos a ver Que es lo que ha dicho Que es que en cuatro días Es imposible que se tenga amistad Es que lo que ha dicho Es muy coherente Bueno pues la Barbie Ha ido reuniendo a todos Y contándole esto Para mal meter Y entonces después Estaba Miguel Hablando No te falta otro dato ¿Cuál? Ella está hablando Desde el tercer acto Yo voy a comentaros El segundo ¿Cuál? El segundo es que El día antes De hecho lo que estaba hablando Miguel Con Laura Y con Mary Chell En la mesa El día antes Estaban comiendo todos Porque por ahora Por ahora Comen todos juntos A saber que pasará Mañana Eh Barabara dijo Un comentario De oye No sé qué No sé cuánto A ver si como fibra Frutas No sé qué A ver si voy al baño Si no tendré que pedir algo Y Miguel Lanzó una puya Cierto Es una puya Es una puya Pero es una puya Que llevando un mes de concurso Lógico que os arranca en la cabeza Pero a los dos días De estar ahí metido Como que dice no Le dijo algo así Como Eh ¿Cómo era la frase exacta? Eh No sé si era Si le vamos a tener que poner nombre O algo O No Las frases No recuerdo Pero algo así Como que Va a dar a luz ¿Cómo está el niño? Le digo Puede ser Algo así No me acuerdo exactamente Pero Oye Por menos que eso Hemos visto peleas Fuertes Pero cuando llevas un mes de concurso Y ya están como Los grupos posicionados Pero ahí de pronto Es que sabe lo que pasa con Bueno La llamamos Barbie Por lo de Barbecue Pero Es Bárbara ¿Vale? La que dice que tiene 38 años Eh Bárbara es una persona Que se está viendo Y lo podéis comprobar En las galas En los vídeos En Twitter Donde sea Que el problema De este tipo de personas Es que Van de víctimas Pero cuando son verdugos Pero verdugos De estos de Tienes un problema conmigo Te pongo en la plaza del pueblo Que lo sepa todo el mundo Y luego voy a convencer Al pueblo Para que me den la orden De cortarte la cabeza Y el pobre Pablo Que Vamos a decirlo pobre Empezó a caer En su rollo de Subyugación Eso no era lo que parecía ¿Cómo nos tenía engañados Pablo? Pablo Como bien dijo Álvaro Este va a sorprender Para bien Porque Álvaro lo dijo Con plan de Superjugador Pero Pablo De punto de vista A mi me ha decepcionado En el sentido de que Me gustó lo emocional Que fue en la primera gala Cuando dijeron Lo de los gofres Que no iba a entrar Pobrecito Pero para mi Es De lo peor Que ha entrado En Gran Hermano Al menos En las últimas 17 ediciones No cuento Los VIPs Los VIPs No los cuento Si tu hubieras Lo que yo he visto En Twitter La madre O sea Es un concursante Que me toca Imagina que yo Llego a entrar Y me toca a esa persona Agredirle No Pero no sé lo que le hago Os lo juro En el sentido de decir No sé si le estaría Indiferente Saltando cada vez Que respirara Porque en serio Es Absolutamente Bestial Cuando habla Absolutamente Rastrero Hablando por detrás Increíblemente Landino Y sobre todo Y lo que más odio El tipo de Persona Que te monta el pollo Exageradísimo Que va loca Por ti Con nada Y al segundo Llora Y se hace la super víctima O sea Es que Ese tipo de jugador De grande hermano Para mí Es el que odio Y me encanta saber Cuál es ese tipo de jugador Perfil Y no lo dejáis En el caso de los comentarios Porque yo A ver No digo que no lloren No digo que no se quejen Pero eso es persona De que Te busco Te meto Te meto Lo que la movida Y antes de que tú respondas Me vuelvo que a llorar Eso me parece horrible O sea Claro porque Eso hace que te suelta la movida Y lo ven todos Y el grupito de gente Que vaya a consolarme No ve Los argumentos Que puede decir La otra persona Oye mira Que pasa esto A lo otro Entonces Ya va creando Islas de dudas Y si el tipo Es inteligente Como bien se ha dado cuenta Álvaro Va a ser muy cruel En esta edición Esta personita Porque Se queja de los que Juegan con los sentimientos Cuando él Es el que más juega Con los sentimientos Creando Más rollo Y creando pena Vale Sigo con el Con el tema De lo de Bárbara Entonces Cuando ya terminó Eso Estaban en En el salón Lo Comentando Miguel Con las chicas Estaban comentando Otra cosa Y estaba Bárbara Limpiando El pollete ¿No? Y entonces Se ríe Y le dice Miguel ¿Por qué te ríes Bárbara? Dice ¿Por qué me río? Porque estás hablando De una cosa Está hablando De mí Vamos a ver Dice Se habló esto Pero ya no se ha vuelto A hablar Bueno En ese momento Sale Pablo Y dice Mira Que yo no voy a Aguantar Que tú te vayas No voy a permitir Que no sé qué Con una amiga mía Porque no sé qué Porque no sé cuánto Claro El Miguel Se queda cuadro Aprovechando Que solo habían Cuatro personas delante Pegó gritos Para que vinieran todas De claro La otra ¿Qué ha pasado? Mira lo que ha hecho este Y el otro Mira que yo no he hecho nada ¿Entendéis? Es esa persona De manipulación máxima Le dice Pero mira Oye perdona Se queda como a cuadro Oye perdona Pero ¿Qué ha pasado? Bueno pues ya empieza Ya la Bárbara más Empezó a calentarse Y ya empezó a pegar Bueno ahí se lió Un pipote Que yo decía Pero vaya Tontería Por la que salía Bueno y terminó Y todo empezó Por la falsedad de Bárbara Que Miguel tenía razón Que ella se había reído Dice mira Es de que te ríes Pero no se lo dijo De mal rollo Oye mira Es de que te ríes Es que no me lo están Hablando de ti No O sea Horrible Y bueno Y entonces En ese momento Ya cuando estaban Ahí en pleno apogeo Ya empieza el Pablo Y se metió En el confesionario Y atacado Que él no puede soportar eso Bueno y se enfrentó Fue cuando le dijo Porque tú eres Toplástico Que me pareció Es que meterse Con las personas Cuando no tienes Argumento Es el insulto Y más siendo él Sensible como es Pues bien que va Bien como sabe Meterla A lo mejor podría haber dicho Eres manipulador Habla mucho Te metes con mi amiga No Eres de plástico O sea Mira Quiero amigos Amigos y amigas Un momento de Respiremos Mira como el tipo Como analiza Al otro jugador Que tiene enfrente En este caso Miguel Y le da Donde él piensa Que más le puede doler Increíble O sea Si lo piensa Es muy fuerte el niño Y entonces Pues él dice Que No comenta nada De lo que ha dicho Si Es que va A cuchillo No es que no Tampoco lo veo yo así Yo si Y entonces pues En ese momento Cuando se va Una cosa que no me gusta Dice Es que dice Que tiene que ser actor Pero vamos Si es actor Es de las Televisiones autonómicas Y es lo que Eso ha dicho Una cosa buena Jorge Javier Que hay muchos Grandes actores Que han empezado Las televisiones autonómicas Haciendo series Vamos que tampoco es Bueno pues dijo Como aquella Como mi prima Que empezó también Bueno pues el caso Que Que nada Que se lió Que yo digo Hay que ver el pipote Que se ha liado Aquí por nada Por nada Luego Por cierto Me ha gustado mucho Que la casa en general Se ha dado cuenta Y le han clavado 12 puntitos Ahí al niño O sea A ver 12 puntitos En la primera En nominación Es casi ser El más odiado De la casa Yo decía Digo Madre mía Digo ahora Cuando este vea Que está nominado Porque yo lo estaba viendo Y le digo a mi amiga Digo míralo Parece que está de entierro En vez de una gala Porque tan blanco Con las ojeras Con el Y digo Ahora verás Cuando se lo digan Porque es que yo De verdad Lo que no me gusta Es que No es que no me guste De Pablo Es que no me gusta De las personas Así En concreto De que Ya la bola Claro Estamos hablando De las nominaciones Vamos a dejar Ahí los Los nominados Vamos Que los nominados Han sido Miguel Evidentemente Porque tiene la casa Ahí un poco A la contra Mary Shell Porque dicen Que no se relaciona No lo sé Sabéis que las mujeres También se votan Entre ellas La chica Candela La candela Que tiene el cadáver Fuerte Como se enfrentó Y Pablo Pues Pablo Porque si él no Tenía bronca Así con nadie Pero la han votado Yo personalmente A Pablo A Pablo Lo que más faltó De él Es verlo Con un traje De conquistador Español Y con una guadaña Y ir cortando cabeza Lo único que me ha faltado Porque Es que como bien dijo Álvaro Es que Álvaro lo dijo En una conversación Y eso seguro Que lo han echado Que le estaba Diciéndole a Rodrigo Cuando estaba Haciendo el ejercicio Cuidadito con Pablo Fíjate Que va de tonto Pero es que Mira Él ha cogido cosas Que yo no he cogido O sea Que es increíble Como las coge Y la usa Para hacer daño No pero no Le ha dicho Cuidadito con Pablo No Le ha dicho Cuidadito con Pablo Que es un tío De puta madre Le ha dicho Que es un tío Alabándolo Como jugador Pero que Cuidado con este Cuidado con este Que va por detrás Se queda escuchado Lo que no me gusta De él Ni de la No te suena de plano Sino de las personas Que son como él Es que pone la cámara Muy para arriba Y está todo ahí Todos los muñequitos Eso Y yo tengo que estar Así tirada Que lo que no me gusta De las personas Y en concreto De las personas Estas que están Con esa pena Esa carita de pena Que viven de dar lástima Ya Es que estaba Ya Y él lo sabe Él no es tonto Él sabe Porque Miguel La ha representado muy bien En un momento Que ha entrado al confesional Y dice Este es Pablo Y es verdad Que se llega Se siente Es verdad Ya a mí Estas personas Que van ya Con la pena encima Con la Con la nube Con la nube Esto es como los comis Sabéis Esto es con los que llevan La nube Y lloviéndole encima Yo es que estas personas No puedo con ellas En ese sentido Que vale que sea sensible Pero que le faltan Dos o tres errores A ver De la vida Pero que no se puede ir Pero que no se puede ir por la vida Dando esa pena Y con esa tristeza profunda No es sensible No os equivoquéis No es sensible Es manipulador Una persona sensible Y lo digo Por experiencia Por conocimiento Una persona sensible No va haciendo daño Y este tipo Le ha faltado Arrestos Para enfrentarse Con uno y el otro Como se fue Lo que A por Miguel Estamos hablando De cualquier otro hombre Sobre todo hombre Y estaríamos Hablando de un tipo violento Se estaría hablando De un tipo violento Pero como es Como es Pablito Y parece poca cosa No, yo creo Que se nota muchísimo Como se fue a por Miguel Cuando lo de Bárbara Ese otro tío Sí, porque se quiere hacer Como el hombre Yo creo que se nota Es que ella está Ella está Obnubilada con Pablo Está en sus garras Es mi deber Arrancarla No, no, no Yo soy de Miguel Yo soy totalmente de Miguel Yo Lo que pasa Que yo veo Que se nota mucho Ahí la diferencia De los años De los años Que se nota La edad que tiene Miguel Se nota la edad Que tiene Alán Y se nota que ya Alán se la suda a todos Alán porque tiene 21 años Alán no tiene 30 y pico Y pone ahí 21 años Alán no tiene 21 Y Alán que va a tener 21 años 21 años tiene Alán Vamos a comprobarlo Siga hablando Yo pensé que Alán tenía 30 y pico Alán lo que tiene es mucho mundo Pero es un pimpollo Y Álvaro lo mismo Álvaro Álvaro 32 Así Sí, Álvaro Entonces puede ser Yo noto mucha diferencia Ahí de la edad Y este niño Pues le veo Que le falta edad Y que le falta Por eso también digo Que los veo muy planos Porque los veo muy planos Porque los jovencillos A lo mejor los veo muy planos Me ha hecho mucha gracia La cordobesa La cordobesa Me ha hecho mucha gracia Cuando el otro Lo ha estado dando el masaje Pero bueno Mientras a lo mejor Hablar un poquito más de Miguel Porque a mí Miguel Me gusta mucho personalmente Porque Es que es una persona Que me intriga Que me intriga Por lo menos Me apetece Saber más de él Porque yo Desde un principio Desde que Hubo su presentación Se sabe Que detrás De toda esa imagen Hay una persona Que no está bien Que no está bien Consigo misma Lo dijo En la gala Del confesionario Y cuando Hoy se ha metido En el confesionario Llorando Vamos Yo es que lo sabía No me ha sorprendido Porque lo sabía Y entonces Es lo que ha dicho Que él lo tenía muy fácil Porque él tenía una vida Lo tenía perfecto Esto es verdad Ahí Eso se han equivocado Ese imagen está mal ¿Sabes qué edad tiene Alain? ¿Cuánto? Es verdad Que ahora me he acordado Mi edad 38 Yo sabía Y se notan las edades Porque le dan menos importancia A las cosas Te toman las cosas Ya conforme más edad tienes Bueno, a mí ya me importa todo Vamos, tres pitos Eso no es verdad Porque mira Bárbara Como explota por todo Pero Bárbara Es una mujer muy insegura Por eso te ha gustado tantos Entonces, bueno Vuelvo a lo de Miguel Que la verdad Que me gusta mucho Porque es verdad Que es un gesto Él sí que se está jugando Al entrar en el programa Él se está jugando Porque es lo que él dice Yo me había creado Una vida perfecta Y ahora con esto Se le va a derrumbar ¿No? Esa vida perfecta Que él tenía Igual ahora se le abren Otras puertas Que también es verdad Pero que es verdad Que es una persona Que encierra mucho Que se ha creado Que en cierta manera Yo creo que Un ¿Cómo se dice? Un aster ego La otra personalidad De él mismo Un aster ego Como los superhéroes Sí Como mi canal de cómics Que habla de Adelita y Adelita Pau Sí Es Batman Vamos Es Batman Entonces, claro Él por un lado lo odia Pero por otro lado También le gusta El éxito que tiene Esa persona Que está basado En la imagen En la perfección Y tal Pero por otro lado También lo odia Porque es verdad Que es muy cansado El estar siempre Vamos Lo que ha dicho Es que ha dicho Unas cosas Tan coherentes Ha dicho Yo Cuando proyecto Esta imagen Estoy con una persona Dos horas Tres Pero claro Proyectar esta imagen Durante 24 horas Un día tras otro Es muy duro Claro que se hace muy duro Muy cansino Imagínate A lo mejor Nosotros mismos Que estamos de cara a YouTube Un día que estamos malos Que un día que estamos esto Y tienes que No vas a grabar un vídeo Porque tengas que grabar un vídeo Y tienes que Ay, qué bien No tienes que proyectar En ese momento Imagínate Que estás proyectando 24 horas Ay, pues es lo que le está pasando Y entonces yo creo Que esta semana Va a ser grande para él Porque esta semana Va a haber su Su descubrimiento Lo que pasa Que claro Está nominado Y está nominado No, pero yo creo Que se va Me candelas A no ser Que Telecinco Coja como protegido A Pablito Y haga muchos vídeos De De la batalla Entre comillas Batalla que tiene Contra Miguel Y que verás tú Que mañana va a explotar más A mí me gustaría Que Miguel siguiera La verdad que me gustaría Que Miguel siguiera A Candelas no la quiere nadie De los otros tres Me da igual quien se vaya Me da exactamente igual Que se vaya Porque todavía no ha habido Ninguno más Es que de hecho De los que hay No hay nadie Que me interese Personalmente Me interesa La historia de Miguel No hay ninguno Así que me interese Personalmente Que me esté dando Un juego Pero es que Últimamente En Gran Hermano Todos los personajes Que pueden dar más juegos Son los primeros Que se cargan Así que veremos A ver por donde sale El tema A mí me gusta mucho Es que es increíble Que poca cabeza Ha tenido Para nominar Porque no quería Cambiar nada Y dice Mira pues Así está bien Hay que nominar Con el corazón No Estás en un juego Y hay que nominar Con la cabeza Bueno pues La primera nominación Hombre a mí me hubiese gustado Que Con quien se lleva mal El pobre Paul A mí me hubiese gustado Que hubiese subido Más a las palestras Me hubiese gustado Que hubiese subido Bárbara Aunque te digo una cosa Bárbara es youtuber Y ahí juega con ventaja Porque ya tiene Una serie de seguidores Pero es muy odiada Es tremendamente odiada Tiene más haters Que seguidores Es conocida Por lo menos Ya es más conocida Que la muchacha De Córdoba De su pueblo Ahí ya tiene Entonces Ahí juega Con cierta ventaja Y luego pues Ya está Es que no ha habido Nada más Que destacar De la gala Porque es que A estos pobrecitos Ni siquiera Ha dado La opinión De estos chiquitillos Que están llevando Las cruces Dice El cri Dice Bueno ya Para la repesca Es que no han tenido Ni la Jorge Javier Que te cae Hombre Es que Le dijo algo así Como ya está afuera A ver Yo considero Que 6 repesca Si es verdad Que puede entrar Chris Porque a ver A ver Vamos a reconocerlo Ya para ir terminando El vídeo Vamos a reconocer Estamos en la segunda gala Y este formato De galas Al ser tan medido Todo No da pie A espontaneidad De hecho A los familiares Y a los amigos Casi no le han dado pie Ha sido muy Y cuando ha dado pie Ha sido muy controlado Como no te Javier Que le ha dado un corte A la amiga de Miguel Que ya podemos intuir Por demás de los tiros A mi me da mucha pena Porque Como dice ella A mi me gusta Miguel Pero también me gusta Como ella dice El tema de la historia Pero también veo mal O yo Podría ver mal Que Telecinco Potenciase esa historia No sé si me entiende Que lo dejasen en la casa Me está gustando Menos de otro que cabe Como se llevan De la misma Telecinco Que no da mucho bombo Tampoco Pero es que yo me imagino Que el morbo estará Y se ha dado cuenta Telecinco Que el morbo Está con Miguelito O sea Perdón Con Pablito Y me da a mi la impresión Que mañana Si no esta noche Mañana Pablo Va a montar un pollo Bien gordo Porque Pablo Es tremendamente inteligente Aunque tenga Esa pinta de Víctima Máxima Yo es que con los tristes No puedo Yo es que con los tristes No puedo Yo digo Mañana va a hacer El pollo Va a hacer El pollo Va a jugar Con su personaje Del escudero de Bárbara Hasta el extremo Y va a echar la culpa A la situación De lucha Entre Bárbara Y Miguel Bueno supuesta lucha Que eso se le inventa A todo Bárbara Ha salido De las manos Para dar a entender Que si fue Si fue El nominado Fue Por defenderla Igual que te ofendería A ti Y a ti A ti Es que no lo veis Va a jugar esa carta Y a la que se la ha visto Poco ha sido A la granjera Esa chica Vamos Porque la he visto Para nominar Porque yo me había olvidado De ella Es que la han quitado Muchos vídeos Ella la verdad Es de las integrantes Que más me gustan De la casa La que más se mueve Bueno La que más No de una que más se mueve Lo que pasa Es que he interagido Mucho en grupos Vamos a ver Como se van desarrollando Las semanas Pero la verdad Pero vamos Que como cualquier gran hermano Hasta la semana 3 No nos conocemos bien A la gente O sea que Vamos a ver Hombre si después Ya vas cogiendo Más entusiasmo Por eso que hasta la semana 3 No se ve Pero ahora es como Bueno esta es la otra Pero Pues bueno A mi me gusta mucho Lo que es Clara La granjera Que ahora mismo No me acuerdo Como se llamaba Donde esta Y aquí abajo Monse Monse y Beatriz De las chicas Y de los chicos Me gusta mucho Miguel Paul Y el Rodrigo A mi me gusta Miguel Me gusta Noelia Me gusta Es que A ver Miguel Me gusta Porque me gusta Como Miguel Me gusta mucho La gente Diferente Está siendo El protagonista De esta edición Y el problema De ser el protagonista Desde el minuto 1 Es que te pueden Cortar la cabeza Rápido Es que a mi me gusta La gente diferente Ay por cierto Que mal Le quedan a los chicos Los pantalones Están pegados Es que no me gusta Miguel por ejemplo Con esos palillitos Que tiene las piernas Más delgas que yo Y el Y el Abogado también Iba con El arquitecto También iba con Los pantalones El Álvaro Ay que mal Les quedan a los chicos Los pantalones Están pegados Están pegados Están pegados Así a la pierna A mi no me gusta No me gusta Pero vamos Dentro de eso Me gusta la gente Me gusta la gente Diferente Que eso es Una vez ética Una cosa Pero que como persona Me gusta La persona Me gusta la gente Yo lo que digo Es como Y de lo demás Es que prácticamente Si No Tampoco Vamos Es que me hace gracia La cordobesa La Clara Me hace gracia Porque es así Muy grandota La Nara Me gusta A mi me gusta Esa niña Porque la veo Muy fina A mi me gusta Ya está Y de los demás Poco más que destacar Por ahora Así que No sé Ya diréis vosotros Yo lo que quiero decir Que os voy a recomendar Una película Que no tiene nada que ver Pero El sábado Que es que Como lo han estado diciendo A cada instante En cine 5 estrellas La película Intocable A quien le gusta El cine Que película más bonita Es que como A cada instante Que ha habido Los descansos De Pues si no Habéis enterado suficiente Esta Yo lo vuelvo a decir Yo lo vuelvo a decir El sábado Entre las 5 Intocable Ay que bonita película Bueno pues nada Ya está Dejadnos en la caja de comentarios Todos vuestros pensamientos Lo que pensáis De lo que hemos dicho Lo que pensáis De cada uno De los Iba a decir De los personajes Cada uno De los Me concursantes Y bueno Si os ha gustado Darle un buen me gusta Compartir este vídeo Que mientras más Seamos comentando En el canal Más nos divertiremos Todos Que es lo que mola De Gran Hermano El comentar las cosas Y nada Pues hasta el próximo vídeo Bueno también recordaros Que tenemos otro tipo De vídeos en el canal No solo Gran Hermano Pero bueno Poco más ¿no? Algo más que añadir Nada más Que esperemos Que esto empiece Ya mismo A echar fuego Que nos podamos aquí Que nos dé más Más cosas Como eso Que nos ponemos Así ya con los dientes Mordiéndonos las uñas Venga Pues nada A ver Pregunta de la semana Y típica ¿Cuál creéis Que va a ser El expulsado O expulsada? Miguel Pablo ¿Cómo se llama esta tía? Candelas Candelas Es que no me entra Candelas O Merichel Yo creo que a Merichel Va a ser la gran beneficiada De estar En una nominación de cuatro Yo creo Yo creo que va a ser Candelas A ver A mí yo voy a decir Lo que me gustaría Y me gustaría que fuera Es que la verdad Que me daría igual Menos Miguel Me daría igual Creo que va a ser Candelas También Porque tiene un género Sabéis que las personas Que tienen ese género así Puede ser ella Y la gente castiga mucho El tema de que el novio De que la Porque hay gente también Que es muy britana Que no se pueden dar abrazos Y puede ser que la gente La castigue por eso Sinceramente a mí me da igual Pero si ya pasa el novio Según ella Que flipante Han tenido una crisis Que ahora no están En su mejor momento Lo que ha dicho Tanto él como la madre Que él ha rechazado A última hora A asistir a la gala Sí, bueno A ver Cariño Pero puedes decir eso Y mantenerlo en privado Y otra cosa Es decirlo Y que lo sepa toda España Y en la casa Tú eres Tú no me gustas Es que tengo novio Y a ley No, no Yo estoy libre Como las mariposas Vamos No, es que Tía, acuérdate un poco Pero bueno Da igual Libertad, paz y amor Para todos Pues nada Lo dicho Dadle un buen me gusta Y eso esperamos En un siguiente video Y poned a ver Quién pensáis que va a salir ¿Vale? O quién os gustaría A vosotros que saliese O quién os gustaría Que saliese Y quién pensáis que va a salir También esas cosas Venga, venga A ver que nos enteremos nosotros Hasta luego Chao, chao Un besito Corta Suscríbete Dale like Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Qué? ¿Asa? ¿Cómo es lo? Esta va y para acá, ¿no? ¿Asa?